No dejo de pensar, tremenda noche aquella Y tengo que confesar que ahora muero por ella Solo fue una mirada y fácil me hechizo Y en el primer beso ya me robó el corazón Pero nos dimos cuenta que era complicado Tú estás acompañada y yo soy casado Y cuando el deseo no creía en los porqués Encontramos refugio solo en nuestra piel Y cuando caiga la noche, te espero donde nadie nos vea Y es que me están matando las ganas de besarte otra vez Son duras las decisiones, pero no hay quien pueda controlar el corazón Sin motivos ni razones, ahora me he vuelto a enamorar Y no sé qué voy a hacer No, 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 no Ay, no sé qué voy a hacer Será mi perdición amar a esta mujer Que ahora me tiene entre la espada y la pared Sin dudar lo mensaje, ella me escribió Que ella quería verme otra vez Que ella quería verme otra vez, por favor Y cuando caiga la noche, te espero donde nadie nos vea Y es que me están matando las ganas de besarte otra vez Son duras las decisiones, pero no hay quien pueda controlar el corazón Sin motivos ni razones, ahora me he vuelto a enamorar Y no sé qué voy a hacer No, 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 no Ay, no sé qué voy a hacer No, 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 no Ay, no sé qué voy a hacer Con esa mujer Yo no sé qué voy a hacer Con esa mujer Y cuando caiga la noche, te espero donde nadie nos vea Y es que me están matando las ganas de besarte otra vez Son duras las decisiones, pero no hay quien pueda controlar el corazón Sin motivos ni razones, ahora me he vuelto a enamorar Y no sé qué voy a hacer Ay, yo no sé Ay, yo no sé Y no sé qué voy a hacer Ay, yo no sé Ay, yo no sé Y no sé qué voy a hacer Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no Ay, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no... Yo no, yo no yo no